Música Claro que sí, vamos a dejar un bonito corriendo a la ceca, el coronado a la ceca, claro que sí Y dice más o menos, de esta manera Primero hicieron la yonda y pegaron la carrera Iban a traerlo pa Oído la estada seca, las vacas en el corral, amaban y amaban tristeza Era ese tierno coronado y su hijo de quince años Que enviaron los caballos Y el muchacho botado, también llevaban pistola Y un treinta de hinchas plateados Música Cuando estaba hinchas buscando, y ese tierno le dice a su hijo Música Tú ya eres un hombrecito Música Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca has ido al pueblo Y en el pueblo está mis enemigos Música Todo empezó en la cantina Fue para un siguiente de mayo Música Fue como mamá me esperaba Música Afuera con los caballos Y entré a cobrar los dineros Por la venta de un caballo Música Ramón estaba tomando Con cuatro de sus hermanos Música Que haya venido ese pie Música Que es lo que me estás cobrando Yo a ti no te dejo nada Y ahorita te vas largando Música Se acabaron las palabras Música Yo a ti no te dejo nada Música Yo a ti no te dejo nada Música 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 Tu madre ya había muerto Tenía un palazo en la frente, y yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matan, puedes irte para bravo No dirás siempre tu padre Para que vivas tranquilo, allá me los ando Y ellos son mis seres hijos Gracias por ver el video